El comandante departamental de policía decidió trasladar al teniente coronel Mauricio García después de altercado por concierto que se efectuó el pasado sábado en Cartago. Al respecto, el comandante del séptimo distrito dijo que agradece a la ciudadanía de Cartago por el trabajo que desempeñó en 12 meses y manifestó que se va con la frente en alto. Por otro lado, organizadores del concierto dieron a conocer que entablarán las demandas respectivas en contra de la institución por los perjuicios que ellos manifiestan les causó el accionar de la policía. Diferentes operativos para reducir la criminalidad comenzarán este jueves en el municipio de Cartago. De esa manera, el coronel Fernando Murillo se refirió al trabajo duro que realizará la policía para atacar de frente el accionar delincuencial. Las noticias de hoy, con Julio César Montoya Polo, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones a través de CNC Noticias Central. Estamos listos para entregarles a ustedes la noticia de primera mano, los acontecimientos más importantes que se registran en Cartago y la región. Vamos con la primera información. Tiene que ver precisamente con el gran concierto de amor y amistad que fue todo un fracaso el fin de semana pasado. Pues a raíz de toda esta situación y de la problemática que se presentó con la policía, se tomó la determinación por parte del comandante de la policía en el departamento del Valle del Cauca de trasladar al comandante del séptimo distrito de nuestra ciudad de Cartago, el teniente coronel Mauricio García. El comandante de la policía del Valle del Cauca, el coronel Fernando Murillo, estuvo en Cartago encargándose de todo lo que se generó por el concierto de amor y amistad del sábado anterior donde los organizadores responsabilizaron a la policía del fracaso de esta actividad. Diles que el comando de policía Valle del Cauca, el coronel Murillo, respalda el procedimiento de la policía nacional el día 19 de septiembre cuando hubo un concierto donde precisamente previendo lo que estamos viendo en este momento la desinformación que le está dando a la comunidad, pues vino directamente el comandante operativo ordenado por el coronel Murillo a supervisar y acompañar el procedimiento de policía. Según el oficial, por este motivo el teniente coronel Mauricio García, quien lleva un año trabajando en Cartago será trasladado a otro municipio del Valle. Y de acuerdo a este inconveniente he decidido que el señor coronel García se traslade a otro distrito de policía teniendo en cuenta que según la comunidad, según algunos funcionarios públicos realmente el trabajo del coronel García lo que ha hecho es interrumpir la convivencia y la tranquilidad de Cartago. Quiero decirles que el coronel García es una persona honesta, transparente, que tiene toda la confianza del comando de policía y lo que vamos a buscar es proteger realmente la integridad de nuestro coronel que siga trabajando como lo ha hecho en el norte del Valle del Cauca, se va a trasladar al distrito de Roldanillo y sabemos que el nuevo comandante también viene con la misma política institucional de acercarnos a la comunidad, de atender los problemas delictivos y de no dejarnos precisamente apabullar o atemorizar de algunas fuerzas oscuras que quieren hacerle daño a la institución y que no están de acuerdo cuando un comandante está actuando con honestidad. Además indicó que esperan que se adelanten las investigaciones correspondientes con lo ocurrido en el concierto. De esta manera solo esperamos que se adelante la investigación correspondiente si es verdad que hay demandas contra la policía que se adelante las investigaciones porque tenemos todas las evidencias del procedimiento que hizo la Policía Nacional. Tenemos también como testigo a nuestra personera en el municipio de Cartago quien hizo presencia esa noche en el lugar de los hechos. Tenemos como testigo al Instituto Colombiano de Enestar Familiar que un día antes también se pronunció delante de nuestro mandatario diciendo que eso era prohibido dejar ingresar menores de edad a ese evento. De esta manera vengo a respaldar el trabajo del coronel García. De igual forma al interior de la policía se realizarán investigaciones disciplinarias sobre el famoso aire acondicionado que recibieron de manos de los organizadores del concierto. Bueno ahí estamos haciendo precisamente ya la investigación disciplinaria donde de acuerdo a las versiones que se están recibiendo acá de la Policía Nacional esto fue un elemento, un aire acondicionado que trajeron los supuestos empresarios de este evento que lo iban a donar. Nosotros normalmente en estos eventos recibimos donaciones de los empresarios sin embargo pues ante este hecho lamentable y quiero aclarar, esa noche ingresaron 500 personas aproximadamente al evento estábamos hablando casi de 5.000 en la parte de afuera habían aproximadamente 100 menores de edad y 50 adultos para dar un número determinado y no obedecía al saboteo de la policía porque nunca se presentó o decía que realmente el evento no iba a tener la acogida que estaban empedrando los empresarios. Ese elemento que supuestamente se iba a donar, ese aire acondicionado que llegó a las instalaciones de la policía lo vamos precisamente a devolver pero que haga parte de la investigación disciplinaria en contra de nuestros policías para esclarecer los hechos, que es lo que queremos todos. El comandante de la policía en el departamento afirmó además que el traslado del coronel García se hace para protegerlo. Mire, el señor coronel García lleva un año acá trabajando un año que lleva el coronel Murillo y es más las dificultades que ha tenido precisamente por algunos actores algunas personas que han enlodado la imagen del coronel a través de informes, a través de escritos, a través de medios de comunicación y en este momento puede sonar como algo ilógico de que se traslade al coronel García pero realmente que ya hablé con él y lo estoy haciendo precisamente estamos frente a una fecha importante que es el 25 de octubre una fecha que no queremos que la Policía Nacional termine realmente criticada por las mismas personas que han venido criticando el trabajo honesto y transparente que ha hecho el coronel García y estoy buscando proteger la imagen de nuestro coronel también viene un coronel con una alta calidad operativamente, transparentemente y de honestidad y eso es lo que necesita Cartago. La llegada del nuevo comandante para el séptimo distrito de policía sería la próxima semana. Pues a propósito del tema, el teniente coronel Mauricio García manifestó en rueda de prensa ante los medios de comunicación que agradece a la comunidad de Cartagüeña por el trabajo que pudo desarrollar en la ciudad y por supuesto en su jurisdicción y que se va con la frente en alto. Pues primero agradecerle mucho al mando institucional mi coronel pues ha sido una persona muy transparente muy honesta y acá lo único que hemos hecho es darle cumplimiento a todas las premisas que él ha venido a imponer y que solo están apuntando a mejorar la calidad de vida y de convivencia en el norte del valle que es un sector muy, muy, muy complicado pero que gracias a Dios, a la honestidad, a la transparencia a la dedicación, al trabajo abnegado pues se han dado los resultados que todos ustedes como medios conocen que ustedes como medios han resaltado y que hoy posicionan al distrito número 7 de policía como el primer distrito a nivel de departamentos siendo la unidad más operativa y donde ha habido mayor reducción de la criminalidad agradecerle a todo el pueblo cartagüense por la paciencia, por la tolerancia, por la aceptación por el acompañamiento y lo más importante por la confianza esto que pasó pues nosotros somos funcionarios públicos estamos teniendo en cuenta nuestras actuaciones podemos caer en situaciones difíciles como estas pero me voy muy agradecido es como les decía ahora de los 19 años que llevo en la policía es la mejor, la mejor experiencia que me llevo me enriqueció mucho, aprendí mucho y me voy muy agradecido sin ninguna clase de resentimientos con nadie todos los policías, todos los 376 policías que hacen parte del distrito de Cartago desde San José del Palmar hasta Obando porque el trabajo es de ellos lo único que yo hice fue corregir, direccionar de vez en cuando regañar, reprender pero con el único objetivo de garantizar mejores condiciones de vida en el norte del valle que es una zona del país muy complicada pero que gracias a Dios salimos acá con la cara en alto y frente a este hecho uno de los organizadores del gran concierto que tuvo lugar el fin de semana pero que no fue como se esperaba por supuesto indicó que entablará las demandas respectivas en contra de la policía por todo lo que aconteció Los organizadores del concierto insisten en que la policía no debió impedir el ingreso de menores de edad al evento pues contaban con la autorización por parte de la alcaldía amparados en el artículo 30, parágrafo 2 de la ley 1098 del 2006 Claro que sí, incluso nosotros nos estamos amparando bajo el parágrafo 2 donde dice que cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos las autoridades deberán ordenar a los organizadores la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal Así se hizo en todo el concierto donde teníamos solo localidades preferenciales para menores de edad donde están aislados de mayores de edad y aislados de licor Mire, yo le acepto al coronel Mauricio García que se preocupe por menores de edad pero mi pregunta es si él se preocupa tanto por este tema ¿por qué no va y se da una vuelta por los semáforos donde vemos menores de edad trabajando? ¿por qué no se da una vuelta sobre algunos parques acá en la ciudad donde vemos menores de edad bajo los efectos de alucinógenos? ¿por qué no va y los ayuda? ¿por qué no los ayuda a salir adelante? ¿por qué no los saca de ese instante donde están bajo el efecto de las drogas? ¿por qué solo con nosotros si se preocupó por los menores de edad? ¿por qué solo con nosotros se ensañó para tirarnos el evento? Esa es mi pregunta que yo le hago al coronel Pero pese a esta autorización del gobierno local la policía impidió el ingreso de menores de edad generando además serios inconvenientes que llevaron al fracaso de este evento por ello los organizadores emprenderán acciones legales contra la institución policial No, no, muy triste muy triste incluso teníamos un contrato con otros artistas internacionales para el mes de noviembre pero trabajar así acá en Cartago de la mano de la policía no se puede Con hechos como este difícilmente en Cartago se vuelve a realizar un concierto de esta talla Sí, claro vamos a tomar todas las acciones legales en contra de la policía nacional pues no estamos hablando de cualquier 100 mil pesos estamos hablando de pérdidas de más de 300 millones de pesos entonces sí vamos a tomar todas las acciones legales Y en su visita a la ciudad de Cartago del comandante de la policía Valle el coronel Fernando Murillo pues se habló sobre los operativos que desde este jueves se empezarán a implementar en la ciudad de Cartago con el objetivo de reducir la criminalidad Venimos hoy acá desde el departamento de policía Valle del Cauca a iniciar esta semana una intervención importante que se está desarrollando en el departamento especialmente con el apoyo de la región número 4 de policía donde está cabeza del señor mayor general González Herrera como lo acabamos de hacer en Tuluá en Buga y el Panvira están llegando aproximadamente 250 hombres de la policía a realizar puestos de control vamos a hacer unos allanamientos vamos a hacer unas intervenciones en los sectores donde hay mayor actividad delictiva y solo esperamos seguirnos acercando a la comunidad minimizando precisamente los delitos de impacto como el homicidio el hurto a personas atacando el tráfico local de estupefacientes según el oficial esperan dar resultados positivos durante los cuatro días que durará esta intervención día de mañana iniciamos los operativos hoy está la planeación vamos a estar cuatro días precisamente hasta el día domingo esperamos el día viernes poder convocar una rueda de prensa para mirar qué resultados llevamos hasta el momento y como lo hemos hecho en los otros municipios el día lunes volveremos a mostrar los resultados que se dieron en la intervención acá en el municipio de Cartago con estos operativos se busca disminuir delitos como el microtráfico los homicidios y el hurto y con esta información hacemos una corta pausa de comerciales quédense con nosotros ya regresamos con más noticias gracias